Esta es una cámara de video analógica. Esta también es una cámara pero es colocada dentro de un tornillo para que se pueda usar como una cámara de espiar a tus enemigos, los que te están robando las resistencias por ejemplo. De todas formas, hoy en día podemos ver estas cámaras en drones de FPV o sistemas de CCTV de seguridad. Y la señal de salida de estas cámaras sería algo como esto. Difícil de entender, pero parece que tiene un patrón repetitivo. Hmm, interesante, pero ¿por qué sería eso? En este video intentamos hacer el transmisor de video analógico más simple que hay y enviar esta señal a través de las frecuencias de radio y hacer nuestra cámara de espía casera. El circuito es muy fácil de hacer y requiere solo unos pocos componentes. Haré todo lo posible para explicarte cómo funciona la señal de video analógica, más o menos. Y como todavía tengo mi tele analógica de blanco y negro de un video anterior, vamos a ver si puedo recibir esta señal de video y mostrar esa señal en la pantalla. Así que, vamos a empezar. Video patrocinado por PCBWay. Mira que acabado de oro más perfecto. La calidad de sus PCBs es increíble y a precios tan bajos. Así que si quieres fabricar el diseño de tu PCB, lo que tienes que hacer es descargar los gerbers de cualquier plataforma de diseño como Altium, KeyCAD, etc. ves a PCBWay.com, haz clic en el botón pedir ahora, metemos la configuración como el grosor, tamaño y el acabado, luego cargamos los gerbers y aplicamos el pedido y por solo 5 dólares más el envío, recibes las PCBs increíbles, con aspecto profesional y un acabado excelente. Selecciona hasta 14 capas, diferentes colores para la PCB, diferentes acabados para los pads y mucho más en PCBWay.com. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Esto es lo que voy a hacer. Primero te enseño y te explico la señal de video analógica con la ayuda de mi osciloscopio. Luego miramos el circuito más simple de transmisor de video analógico y lo montamos en una PCB. Luego conectamos la señal de estas cámaras a este circuito y probamos si somos capaces de recibir algo. Así que, vamos a ver. Entonces, hace unos meses pedí unas cámaras analógicas de Aliexpress por solo unos pocos dólares. Esta es un poco más grande y suele ser usada con drones de FPV, para poder ver en tiempo real lo que ve el drone en este tipo de receptores. Estas otras dos son más pequeñas y podrían usarse como cámaras de espía. No recomiendo cámaras de espías y estoy en contra de la idea de colocarlas en lugares públicos, pero aún así quiero saber cómo funcionan, por eso estoy haciendo este video. Esta cámara funciona a 12 voltios, pero ten cuidado, porque a veces solo requieren 5 voltios o menos. Supongo que tienen un regulador de voltaje dentro de algún tipo, pero esto es bueno para nosotros porque así podemos alimentar tanto la cámara como el transmisor al mismo voltaje, digamos 12 voltios. Muy bien, el cable rojo que sale de la cámara es para VCC. El negro es tierra y el amarillo es la señal de video. Si tu cámara también tiene un cable blanco, eso significa que también tiene un micrófono y una salida de audio. Conectamos el cable amarillo a mi ociososcopio y obtenemos esta señal. Esta es una señal de video analógica que se usaba con los televisores analógicos en sus días. Cada una de estas señales repetidas representa un fotograma o una imagen. El cuadro comienza con un pulso bajo llamado punta de sincronización. Este pulso se utiliza para sincronizar la velocidad de los fotogramas de la señal con la velocidad de fotogramas del televisor. Por lo tanto, cada vez que el televisor detecta este pulso en bajo, sabrá que está entrando una nueva línea para un nuevo fotograma. La siguiente parte de esta señal es llamada ráfaga de color y esto es solo para televisores en color y lo explicaré en un momento. Y el resto de estos son píxeles reales de la imagen. Y pongo énfasis en píxeles porque esto es analógico, así que tendríamos líneas continuas de luz. Así que esta parte de la señal representa los valores de luminancia. Cuanto más alta sea esta señal, más brillaría la luz en el televisor. Entonces el haz de electrones del tubo de rayos de la tele empieza desde la esquina superior izquierda. Y dependiendo de esta señal recibida, cambiaría la cantidad de luz. Donde la señal baja representa un píxel oscuro y la señal alta representa un píxel blanco y podemos obtener alguna especie de color gris con valores intermedios. Pero al mismo tiempo este haz de electrones se mueve línea por línea sobre la pantalla. Así que estos valores de luminancia ahora se traducen en puntos de luz de la imagen final. Y si hacemos esto suficientemente rápido, obtenemos la imagen real. Como pueden ver si cubrimos la cámara para tener una imagen oscura, toda la señal es un valor bajo. Y si colocamos una linterna frente a la cámara para tener toda la imagen en blanco, obtenemos una línea recta de valores altos. Bien, ¿recuerdas esta pequeña señal ráfaga al comienzo de cada cuadro? Esas pocas oscilaciones le indican al televisor el oscilador de modulación de color. Si la tele es blanco y negro, solo funcionaría con la señal de luminancia. Pero si es de color, también necesita información de RGB. Entonces, si hacemos un zoom, podrías ver que la señal de luminancia tiene otra señal superpuesta que está en una frecuencia mucho más alta y que tiene información sobre el color. Entonces, al usar la ráfaga de sincronización de color, la tele se fija en esa frecuencia y también puede demodular la información de color. Muy bien, ahora necesitamos enviar esta señal y para eso usaré un esquema que es muy común en internet. Si buscamos transmisor de video analógico en Google, obtenemos un montón de circuitos como este. Como solo enviamos video, podemos deshacernos de la parte de audio. Pero si quieres también enviar audio, podrías usar el esquema completo. Muy bien, como puedes ver en el esquema, necesitamos algunas resistencias, unos condensadores, también una bobina, un pequeño transistor NPN, un potenciómetro, un diodo y un cable para usar como antena. Saco una PCB de prototipos y empiezo a soldar todos los componentes. Pero primero, ¿qué hace cada bloque de este circuito? Bueno, la bobina y el condensador están creando un tanque LC. Y esto, como hemos visto en tantos tutoriales anteriores, resonaría con una frecuencia específica. Y esa frecuencia sería nuestra portadora, ya que la banda muy alta de la televisión analógica trabaja entre 174MHz y 216MHz. Luego, tomamos la señal de video y hacemos la convulsión con esta portadora. Así que ahora, esta señal de alta frecuencia llevaría nuestra señal de video. Y como tenemos la antena conectada, esto estaría creando una onda electromagnética, que son básicamente ondas de radio. Y ahora, la televisión podría leer esa señal y hacer el proceso de demodulación y mostrar las imágenes en la pantalla. Y si quieres saber cómo funcionan este tipo de teles analógicas, mírate mi vida anterior de la especie vintage. Y en lugar del tanque LC para crear la frecuencia de portadora, algunos circuitos utilizan un oscilador de cristal con una frecuencia específica. Podrías también probar eso si quieres. Para hacer una bobina, tomamos un poco de alambre de cobre y hacemos 3 bucles de 8mm de diámetro. Pelamos el esmalte de las puntas y añadimos un poco de soldadura. Primero monté el circuito en la placa de pruebas y en lugar de una capacidad fija de 300 pico faradios, usaré una variable. De esta manera pude probar el circuito para obtener mejores resultados y luego medí la capacidad y era de 30 pico faradios, así que usé ese valor para el circuito final. Soldamos los componentes. Soldamos el divisor de voltaje y luego los dos condensadores. Luego soldamos la bobina con el condensador para el tanque LC y también el transistor de BJT y el resto de los componentes. Ya tengo la PCB y la cortamos a medida. Y también encuentro un lugar para la cámara y soldamos los cables de VCC y la entrada de video. Y para hacer la antena usé un cable de cobre. Ahora ya podemos alimentar esto a una batería de 12 voltios y probarlo. Encendemos la tele y la colocamos en el rango de frecuencias de VHF. Empiezo a girar el control y después de afinar un poco, ahí lo tenemos. Recibo el video del pequeño transmisor. Esto es bastante guay. El circuito es simple, pero esta tecnología sigue siendo asombrosa sabiendo que es muy antigua. Ahora es posible que debas afinar un poco el circuito con el potenciómetro o con un condensador variable. Y además, si los marcos se mueven hacia arriba y hacia abajo, por lo general, los televisores también tienen un dial de sincronización, así que gíralo hasta que tengas marcos estables. Bueno electrónicos, pues ahí lo tienes. Tienes mi imagen en esta pequeña tele blanco y negro, así que este pequeño circuito funciona. Es bastante simple, tiene solo pocos componentes y es capaz de enviar las imágenes de esta pequeña cámara a esta tele usando radiofrecuencia. Y ya está. Este circuito es simple, pero espero que te haya enseñado algo y que lo veas interesante. Y muchas gracias. Y bien, así es como funciona el video analógico, más o menos. Y así es como puedes hacer un transmisor de video. Mírate el esquema debajo en electrons.com y también las diferentes cámaras que tenía en este video y empieza a probar diferentes configuraciones. Podrías encontrar pequeños receptores de TV analógicos muy baratos y con eso crear tu propio sistema de FPV. No sé con certeza al alcance de este circuito, pero tal vez podrías montarlo tú, probarlo y compartir tus resultados. Espero que has aprendido algo nuevo y si es así comenta debajo o dame un me gusta. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. Hey, otro video más que se acaba, espero que te haya gustado. Mira, si quieres comprar mis diseños de las camisetas, los enlaces están debajo y también prometo poner más diseños. También podrías comentar debajo cuál te gusta más o qué podrías ver más, así yo me pongo a diseñarlos y hacer las camisetas y de esta forma también me puedes apoyar a mí y también tener algo de Electronux. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.